Música EPM va camino al barrio A la orden No, no señor, se está buscando el de los bómpers Luis, Luis, no vea el de los bómpers Volteando por aquí a la derecha Ahí usted ve el de los De donde venden las calcomanías El de los polarizados Una esquina roja Ahí pregunta por Luis, el mejor para hacer bómpers Vaya, también eso le arreglan esa farola Ellos saben hacer todo eso Vaya pues, bien pues, ahí está Claro, es que estoy en un lugar En el que poca gente vive Yo soy de los poquitos que vivo acá porque reformé esto Un último piso, lo convertí en un loft Pero es que estamos en un lugar en donde se especializa En la tunería, en pintura En repuestos, de todo Estamos en nada más y nada menos que en la valladera Hoy EPM va camino al barrio En la valladera Ahí está Entonces, ya saben, si cualquier cosa Cuando, si pasan por acá, les ofrezco cafecito Pero no estoy arreglando nada en este momento Ay hombre, otra vez Señor, aquí no estamos arreglando Ay, ¿cómo le va? A la orden Muy bien usted, ¿cómo ha estado? Bien, gracias Vengo a visitarlo Usted es de EPM, ¿cierto? Sí, señor ¿Eric David? Sí, señor Mucho gusto Ah, me han dicho que venía Yo no sabía Es que como todo el mundo cree que aquí que yo arreglo carros y cosas Ahí está Vecino, cualquier cosa me llaman Bueno, hasta luego Vecinos míos que son Ah, sí, hombre, Eric Sentate por aquí primero Empecemos por acá ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien, señor ¿Y vos cómo vas? Eric, que tiene un trabajo, hombre, que da envidia Usted es de los que viven en un oasis prácticamente Eric, para los que no saben, mis vecinos, para que lo conozcan Trabaja en esta estación ¿Cómo se llama estación? En el Distrito Térmico, La Alpujarra Distrito Térmico Sí, señor Es un tremendo nombre El Distrito Térmico Sí, tremendo Eso suena como muy importante, muy grande Y lo cuente ¿Eso qué viene siendo un Distrito Térmico? Es un lugar, digamos una fábrica de frío Donde nosotros enfriamos el agua para el aire acondicionado de los edificios de La Alpujarra ¿Fábricas frío entonces? Sí, señor, producimos frío ¿Es más fácil enfriar cuando está haciendo frío o es más fácil enfriar cuando está haciendo calor? Es más fácil enfriar cuando está haciendo frío Ah, sí, tiene que ver Sí, señor Entonces, por ejemplo, si a usted llega, le tocan la puerta en el Distrito Usted le dice, me regala tres bolsitas de frío, si me hace el favor para llevar No No, señor No venden bolsitas de frío No vendemos bolsitas de frío ni cubitos de hielo ¿Qué venden? Lo que vendemos nosotros es agua fría Es un agua fría que va por tubería Sale del Distrito, recorre ese sector de La Alpujarra en la ciudad Y le manda el agua fría a la gobernación Estérico, es tremendo En mi casa antes al agua fría le hacen el quite Nosotros cuando abrimos para echarnos el agua fría en la ducha Ponemos un balde que es el que usamos para luego echar en el baño Pero ese primero Mientras calienta Mientras calienta En cambio, usted es todo lo contrario Todo lo contrario Lo que le gusta del agua fría Sí, señor ¿Qué tanto entonces, si usted es del Distrito, conoce La Valladera? Conocemos bastante porque vivimos ahí Convivimos con todo ese sector de La Valladera De los vehículos De todo ese trabajo de la tonería que hacen en las calles Venta de repuestos que hacen ese sector ¿Por qué eligieron este lugar para construir el Distrito Térmico? Para darle un impacto positivo a la zona La idea es que el edificio, que es muy diferente a los que ya están ahí De un impacto positivo Tenga el verde alrededor La imagen de EPM Es llegar al barrio también Para dar una mejor zona La plazoleta Donde se puede haber espacios públicos Haber eventos Y los vecinos que les gusta Que esté ahí el Distrito ¿Cómo es el relacionamiento con los vecinos? Es bueno Ellos han visto un cambio positivo Menos suciedad Menos basuras en la calle Y han utilizado igualmente el espacio para sus trabajos Bueno, esta es una zona que tiene Yo creo que es del corazón directamente Está al ladito del corazón Correcto Porque tiene la Alpujarra Tiene el Edificio Inteligente Tiene, bueno, en Alpujarra está la Alcaldía La Gobernación Está el Hueco El Palacio Menos que va y compra Y aprovecha Aprovechamos en cualquier momento Para pasar ahí a Juniniar Cuando yo entro al Edificio Inteligente Y me pido un vasito con agua fría ¿Esa agua viene desde el Distrito? No señor Pero esa agua es del mismo acueducto La de nosotros es solo para los aires acondicionados de los edificios Ah bueno, entonces vamos ahí entrando Entonces usted lo que es, es una central de aire acondicionado Prácticamente hacemos el frío ¿Pero en vez de aire enfrían agua? Agua, sí señor ¿Cómo la distribuyen? La distribuimos por tuberías en el suelo Están enterradas, ahí salen hacia la Gobernación Y hacia los diferentes clientes que tenemos ¿Cuáles son? Son Gobernación Alcaldía La DIAN El Edificio Inteligente De EPM También es un cliente interno El éxito de San Antonio ¿Vos crees que me podrían mandar un extra de agua fría a la DIAN Para que se me congele una deuda que tengo ahí? Lo intentamos Intentamos Tratamos de que los servidores se enfríen un poquito Se enfríen un poquito Se enfríen un poquito Se enfríen Se enfríen Subiendo la temperatura Venga yo le muestro una crónica un poco Para que conozca un poco más de la valladera Vamos a ver la crónica Yo creí que iba a traer paleticas de Nicolás Machado Pero bueno ahí está Vamos a ver Vea este ya para que conozcamos un poquito Siéntate Erick Por favor hombre David Bienvenido ¿Le bajo un poquito al aire o así está bien para vos? Así está bien El clima está sabroso ¿Mucho frío donde usted trabaja o no? También tenemos en nuestro aire Pero adentro es frío Es frío Es frío Sí señor Vea para que conozcamos un poquito más de la valladera No estamos en Nueva Delhi Tampoco es que aquí vivan mujeres consagradas a la danza por la religión hindú Pero por una extraña razón paisa Este sector se llama la valladera Mismo nombre que según el diccionario Es el de bailarina y cantadora de la India Este sector hace parte del barrio Calle Nueva de la Comuna 10 Que es el de más baja ocupación residencial en Medellín Y que está conformado por sólo 22 manzanas Comprendidas entre la calle San Juan y la 33 Y las carreras Palacé y la avenida Alfonso López o avenida del ferrocarril Este es un barrio prestador de servicios Aquí no hay establecimientos educativos ni lugares para la recreación Son talleres, pensiones, hoteles, bares, restaurantes y cafeterías En medio de las latas, los lubricantes y los combustibles En carabobo con los huesos Surgió hace seis años este edificio Que parece un barco vegetal Y que realmente es un distrito térmico El primero que se construyó en Latinoamérica gracias a EPM De aquí salen más de tres kilómetros de tuberías subterráneas Que llevan agua helada para la producción de aire acondicionado En el centro administrativo, el edificio inteligente y cuatro instituciones más Este distrito térmico tiene beneficios económicos, ambientales y urbanísticos Su funcionamiento ha disminuido en un 30% las emisiones de gases contaminantes Y eliminado en un 100% las sustancias destructoras de la capa de ozono Así, EPM contribuye a la mitigación del cambio climático Y al desarrollo urbano sostenible de Medellín Hombre, sí, definitivamente es como una parte del aire acondicionado Sí señor El distrito térmico Todo el proceso de producción de agua fría para el aire acondicionado Entonces, esto está... ¿Cuánta gente llegase a impactar vos con el aire acondicionado? Mira, por ejemplo, solo en la gobernación Hay alrededor de 4 mil usuarios que diariamente van a ese edificio Entonces, se impacta esa cantidad de personas con un confort en los aires Antes de que tuviéramos el distrito térmico ¿Cómo funcionaba el aire acondicionado entonces en todos estos lugares? Cada uno de esos edificios tenía su propio equipo de producción de frío Y lo que se hizo con el distrito fue centralizarlos Eso trae beneficios económicos para los edificios, los clientes en este caso Y también beneficios en este caso de espacio Porque el espacio que ocupaban los equipos se libera Ya lo pueden utilizar en oficinas, lo pueden utilizar como plazoletas para comer, para recreación En los mismos edificios Entonces, es uno de los beneficios para ellos Y el impacto que tiene este distrito en la valladera ¿Vos sentís que tiene un impacto? Sí señor, como te digo, es un impacto, en este caso David, visual Porque le da vida a la zona Le da vida a la zona Con ese verde, con esas planticas colgantes, todo Es como un oasis directamente Y dentro de eso, la primera vez que uno lo ve, como es tan impactante Entonces, bueno, tiene varias cosas ahí, es cierto La primera es que centralizamos esta producción de frío ahí Hablemos un poquito de ese distrito ¿Tiene tres capas? ¿El edificio como está? Sí señor, tiene tres capas La primera que es vegetal Que son todas estas enredaderas Sí señor, que son todas las enredaderas Que nos colaboran para la parte visual Y para también disminuir un poco la temperatura de la zona Y ayuda un poquito con el aire también ¿Algo hará? Algo hará Algo hará Así sea poquito, pero algo hace Todos deberíamos sembrar una matica Correcto Creo que se llama una morning glory Porque esas florecitas creo que duran un día Seguramente O sea, ya abre Y después ya desaparece Y se pierde Y van renaciendo ¿Tiene jardinero ahí o tiene el encargado de todas las maticas? El mismo jardinero del edificio inteligente va ¿Pasa a ese lado? Sí señor, pasa a ese lado Y nos mantiene el jardín en buenas condiciones Primera capa, entonces esa capa verde ¿La segunda capa cuál es? La estructural La que sostiene el edificio Esa es la segunda capa que tiene el distrito ¿Puro concreto, muro, cemento, común y corriente? Eso no tiene nada raro Correcto No tiene nada Incluso ahí no está haciendo nada de las funciones de enfriamiento No señor, no está haciendo nada de enfriamiento Ese es el edificio ¿Y la tercera capa? La tercera capa es el aislamiento del ruido ¿De qué es esa capa? Porque al interior de la planta Los equipos hacen bastante ruido Y ya siendo una zona lavalladera con bastante contaminación auditiva Se evita que sumemos a este problema de contaminación Y se pone una capa que aísla todo el ruido que se genera alrededor de la planta ¿Pero por qué? ¿Mucho ruido ahí? Es bastante ruido Podemos estar hablando de que al interior de los equipos es a 90, 100 decibeles de ruido Y eso debe ser como la de la nevera por la noche Que uno tratando de dormir y una nevera vieja que arranca se motora Totalmente de acuerdo Cuando se calla es que uno dice Uy, esa nevera hace más ruido de lo que yo creía Realmente el distrito es una nevera por dentro Una nevera de grandes proporciones Y tiene lo mismo un compresor que hace ruido constantemente O como el barrio en el que dos vivías, ahí en Santa María Que pasaban los vendedores por la noche Los vendedores, los buses por la vía principal Se escucha bastante el ruido Ahí está Bueno, contame un poquito cómo funciona Así como ahorita trae la analogía de la nevera Cómo funciona el distrito Bueno, de los clientes llega una agua caliente Por así decirlo, que nos retornan Después de sufrir todo el efecto del aire acondicionado Ah, no, a usted no les entra agua por el acueducto Es un sistema cerrado Es un sistema cerrado, no entra agua por el acueducto Ah, es la misma agua siempre Es la misma agua siempre Es la misma agua siempre Para yo poder entender bien A mí me gustaría alguien que me lo explicara Que tuviéramos como un box pop Para poder entender el tema Si quieres, yo te lo explico Yo te doy paso al box pop Para que lo veamos ¿Y cómo me va a explicar aquí? Ah, lo tienes Sí, yo mismo te lo presento en el box pop Estérico ¿Cómo se genera aire acondicionado? Pues funciona a través del lógico de la energía Se tiene el lógico más consumo Pero se utiliza para mantener fresco el ambiente Con aire, con compresor Esto condensa agua y le arroja el frío Ah, ya me acorcho El aire acondicionado convencional que conocemos Que se utiliza en diferentes locales y negocios Funciona de la siguiente manera A través de un ventilador Que impulsa el aire por un ducto Los ductos que llegan a las zonas que queremos enfriar Y pasa ese aire en contacto con un tubo de agua fría En ese momento el aire se enfría Y nos da la sensación térmica deseada Otra de las formas en las cuales se puede enfriar el aire Es aplicando agua directamente a ese ducto El aplicar el agua también aumenta la humedad Y da una sensación de frío a las personas que están en la zona Esa es la manera normalmente que se utiliza para acondicionar aire Eric, primera vez que el invitado también es el que me explica en el Vox Popa Espectacular ¿Cuánta gente en el distrito trabaja? En el distrito trabajamos nueve personas Ah, con razón, le tocó a Eric todo directamente Te pusieron a hacer todo Pero también tenemos nuestro equipo de trabajo que es muy bueno También te toca quedarte haciendo de celador por la noche No señor Hasta allá tampoco Además que usted está prácticamente recién casado Vea esa argolla como le brilla Siete meses lleva de casado Está empezando apenas, ¿cierto? Empezando Pero hijos, todavía no Todavía no Bueno, hablemos entonces un poco Me estaba explicando cómo funciona Ahí más o menos lo entendí mejor Es un sistema cerrado Es la misma agua Es la misma agua Entra caliente ¿Y cómo se enfría esa agua? Allá tenemos unos enfriadores Le dicen chiller en inglés Y con un refrigerante ¿Qué refrigerante usamos? Usamos amoníaco Que es amigable con el medio ambiente El amoníaco es amigable con el medio ambiente Sí señor, y es un refrigerante excelente Disculpame la pregunta, Eric Pero entonces, ¿eso huele como a paradero de bus cuando uno va para la costa? Los hombres entenderán a qué huele eso cuando uno para Amoníaco puro No señor, porque el amoníaco no se puede escapar Entonces nosotros lo tenemos contenido No tiene por qué estar oliendo nada Entonces, ¿en esos tubos está el amoníaco o el amoníaco? El amoníaco tiene sus propios tanques y tubos Al interior del distrito Con el amoníaco se enfría el agua El agua de los clientes Se manda fría Se distribuye por los clientes que son estos edificios Y ya ellos se encargan de poner los ventiladores para que el aire salga frío En la misma agua regresa al distrito térmico y se repite el ciclo Correcto, es un ciclo cerrado Se ahorra agua Y es amigable con el medio ambiente ¿Cómo hacemos entonces? A ver, si en este caso era el amoníaco Antes, ¿con qué se enfriaba? ¿Por qué decimos que este tiene un impacto? Ok, anteriormente se utilizaban otros refrigerantes Sintéticos Creados por el ser humano Y tenían unos elementos que dañaban las capas de ozono Todavía se utilizan y están en periodo de extinción Las neveras de nosotros los pueden tener Las viejas Las viejas, sí señor Las nuevas cada vez son más amigables a uno cuando lo pueden contener ¿Y qué gases eran esos? Hombre, esos son gases que les ponen unos códigos Por ejemplo, el de las neveras se llama refrigerante R134 Ni idea Y no sabemos qué tiene dentro Nadie sabe qué es eso, el R134 No Pura guerra de las galaxias Pura guerra de las galaxias ¿Y este ya el amoníaco sí es natural o qué? Es natural, se encuentra en el medio ambiente Pues naturaleza se puede extraer Y es amigable con el medio ambiente No daña la capa de ozono Vamos a ver Entonces, según eso, usted conoce mucho por acá Le voy a tirar una trivia a ver qué tanto Vamos con la trivia No me contesta hasta que volvamos de comercial Y dice la trivia ¿Qué son los ejidos? Ejidos, no quejidos Ejidos A. Bar de la esquina de los huesos con carabobo B. Terrenos propiedad del cabildo que hoy ocupa la valladera O. C. Almacén de repuestos de don ejido machado La respuesta cuando regresemos Estamos aquí en EPM, va camino al barrio Eric David nos está acompañando Él es del distrito térmico Para los que acaban de llegar Eso es, hágase de cuenta Un aire acondicionado para la alpujarra Para el edificio inteligente y otros Y tenemos ahora esta trivia A ver si usted sabe de la casa ¿Qué son los ejidos? A. Bar de la esquina de los huesos con carabobo B. Terrenos propiedad del cabildo que hoy ocupa la valladera O. C. Almacén de repuestos de don ejido machado A ver los vecinos de aquí de la valladera deberían saber Vecinos, ¿cuál creen que es? A. B. O. C. Por allá hay unos que dicen la C Por aquí Por aquí unos con más edad dicen que la B La B, o sea, según usted Hay otro que dice que es la A Y Eric, ¿usted qué cree? Vamos a guardárnosla con la B ¿Usted se la guarda con la B? Sí, señor O quiere llamar a un amigo o algo Vamos a ver con la B Ruedelo Y la respuesta correcta La B, correcto Terrenos propiedad del cabildo Le cuento que desde lo alto Por el camino de la somadera Hacia el sur Entre casas, barrancos y el agua Bajando ahí por las inmediaciones De lo que hoy se conoce como Girardot Ahí se llegaba a una parte de los ejidos Que eran terrenos de uso público Ahí está Hoy está la valladera Ahí está la valladera Una historia Allí tengo una vecina que me dice que le tocó el cabildo ¿Cierto? Don Cabildo Amigo de toda la vida Ahí está la cara de cabilda que tiene Ella ahí está Bueno Ahí está, conociendo un poquito Entonces tenemos eso para la gente que está Este distrito lo que hace es que enfría el agua Para que los seres acondicionados Se enfríen en estos edificios Pero cuidan el medio ambiente directamente ¿Cierto? Sí señor, cuidamos el medio ambiente Ya dijimos lo de la capa de ozono También nuestro distrito está en la capacidad De disminuir la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera En un 30, 40% ¿Hay otros distritos térmicos? Hay otros distritos térmicos tanto en el mundo como en Colombia En Colombia el primer distrito térmico es el DPM Fue el proyecto piloto Se desarrolló otro en Cartagena Se está desarrollando otro en Cartagena y en Montería Y a nivel mundial Pues los distritos son mucho más conocidos Sobre todo en las zonas donde hay estaciones Claro Donde el distrito genera tanto frío para el verano Y calor para los inviernos Entonces puede haber Hay distritos en Inglaterra En Francia En España En Dubái Yo tengo una vecina, doña Miranda Ella mantiene calor en esa casa Porque tiene el techo en teja Que si usted le puede vender también Por supuesto Sí Entonces son bienvenidos Ay, como en verdad Todavía no existen para usuarios Todavía no existen para usuarios Porque es muy difícil vecina Que usted tenga la tecnología Pero en cualquier momento Si hay un edificio grande Si hay un proyecto nuevo Podemos entregar el aire acondicionado ¿Crees que se van a seguir construyendo Este tipo de distritos térmicos? Sí señor Es una apuesta que hoy el gobierno nacional Y con el acompañamiento del gobierno suizo Están desarrollando alrededor de 10 distritos térmicos En Colombia En otras zonas como Villavicencio Cúcuta Incluso una filial de EPM como CENS Está proyectando hacer uno ¿Qué tiene que ver los suizos aquí? Bueno Los suizos tienen una corporación Que tienen como objetivo Apoyar y mejorar las condiciones industriales Para el medio ambiente En este caso vieron la oportunidad De desarrollar el primer distrito Con EPM Hicieron un aporte económico Y de conocimiento Para la construcción del distrito ¿Ese es del gobierno suizo? ¿Esta entidad? El distrito en parte Realmente es de EPM Del gobierno nacional Y tiene un aporte suizo ¿Mandaron navajas suizas? También Sí señor ¿Relojes suizos? Sí señor ¿Chocolate suizo? Sabroso Porque aquí la forma de calentarnos Es con un chocolate ¿Sí o no? ¡Ey! ¡Qué frío tan horrible! Ve, traete un chocolate parviado Y eso le sube a uno la temperatura En Colombia ¿Aquí se utiliza para calefacción también? No es común Es que no hay Aquí no hay estaciones Aquí normalmente se utiliza Para el frío De confort Aunque si alguna industria Requiere calor También se podría brindar Agua caliente ¿Van seis años de este proyecto? ¿Seis? Van seis años Seis años ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Cómo pueden decir Estamos enfriando más Estamos enfriando menos ¿Cuál es la evaluación? ¿Cómo son las mediciones? ¿Cómo son las mediciones internas? Positivamente A medida de que el distrito Empezó en finales de 2016 Y 2017 Hemos ingresado nuevos clientes Anualmente se han ingresado Nuevos clientes Este año por ejemplo Ingresamos dos Que es el de edificio inteligente Y la universidad digital Entonces Se han visto los beneficios Para nuestros clientes En la producción de frío Y ha crecido el negocio Está muy bueno Yo no sabía ¿Alguien sabía para qué era ese distrito? No sabíamos, ¿cierto? Uno lo veía Por eso hoy teníamos Este invitado Hoy en EPM Va camino al barrio Para saber qué era Un distrito térmico Y yo te quiero también Presentar acá Una puesta en escena Para que usted vea La gente Cómo reacciona Al distrito Vamos a verla Hola Julia ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Súper bien ¿A dónde me trajiste hoy? Hoy te traje a la carrera Carabobo con Calle Los Huesos Comúnmente conocido Como la Comuna 10 Candelaria Barrio Calle Nuevo Pero yo veo que hay puros talleres Sí, ese sector aquí es conocido como la Valladera Espera, ayer me llevaste a un sitio muy bonito Parques del Río Y acá yo veo puros talleres Sí, es que es el distrito térmico Queda allí nomás ¿Y eso qué es? Ay, ven y yo te explico Por favor, vamos Entonces es acá La verdad no pensé encontrármelo en medio de todos estos talleres Se ve mucha vegetación Parece un oasis Esto está muy bacano Sí, este es el primer distrito térmico construido en Latinoamérica Gracias a EPM Uf, y parece como una caja Como un barco ¿Eso cómo es por dentro? Sí, ven y que la gente de EPM nos explica Que ellos son muy formalitos Claro Vamos entonces, qué chévere Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿cómo vas? Muy bien, te presento a mi amigo Franz Que viene desde Bucaramanga Y está súper encantado con todo lo del tema del distrito térmico Bueno, no, me alegra mucho de que hayan venido Pues aquí a Medellín A conocer el distrito térmico El cual es un edificio que se creó para generar y produce agua fría Esa agua fría se distribuye en siete edificios Los cuales internamente al recibir esa agua fría Ellos pueden generar su propio aire acondicionado ¿Cuál es el beneficio de este distrito? Con esta producción de frío Se evita el daño en la capa de ozono Y se reduce los gases contaminantes del atmósforo La verdad, yo quedo sorprendido con este sitio No pensé encontrarme algo así, muy bonito Bueno, y mañana para dónde es? Le tengo una casa en Bruja en la Comuna 13M ¿En serio? Sí Ay, Julio, lo tenemos que dejar Bueno, chao Julio Hasta luego Me llamó la atención viendo esto Que el techo parece como traslúcido Sí señor, el techo en la terraza es traslúcido Porque tiene la posibilidad para las visitas Poder ver el interior de la planta por seguridad desde afuera Ah, pero es solo por visita Solo para visitas Sí señor, pueden ir, pueden agendar su visita Les explicamos cómo es el proceso ¿Dónde se agenda la visita? Me pueden escribir o llamar a EPM directamente Para poder solicitar la visita Ah, eso está muy interesante, está muy bueno Para el futuro, ¿qué viene con el distrito térmico? Para el futuro, al aumentar la demanda Al cambiar las zonas, tener más hoteles A duplicar y subir la capacidad del distrito No, qué calor, cierto Este, qué calor, ¿verdad? Me da una vueltica por allá para yo conocer Vamos Vamos, venga, salgamos por allí por el patio ¿Algún vecino quiere ir? Los vecinos que quieran ir, vamos Vamos caminando Como seguramente veníamos a ver Venga pues, ¿quién quiere ir? Camine, vamos a ver Venía a ver Vamos, venga, venga Vamos ¿Conocés? No, no quieres Venga, para que vamos Ahí está, para que aparezcan ahí al final en cámara No, no, hay que robar cámara Está así ahí mismo